¡Hola! Hoy día comienzan los Vlogmas y miren, pusieron adornos en la galería Y hay un arbelito bello, me encanta Así que doy por comienzo con los Vlogmas hoy día Ya estoy trabajando, hoy día es lunes y a nadie le gusta el lunes en realidad Pero a mí no me desagrada, me gusta lo que hago, me gusta el trabajo, así que todo bien Y son, a ver, la una de la tarde, así que quedando horas todavía voy a ir a colación, a almorzar y tengo hambre Ya, es que veje la cámara porque venía pasando la persona Y resulta que me ven aquí y se está atendiendo, pero con una cámara igual es raro Entonces, por eso, me hice una trenza el día Ando igual que ayer, ayer no vloggué, ayer fue domingo Pero para quedar, ¿cómo se llama esto? Al día con los videos de los vlogs Entonces, ayer no grabé porque ya estaba subiendo dos diarios Hasta hoy día que empezamos los Vlogmas ¡Oye! Por fin les puedo dar la cara Hoy día empiezan los Vlogmas Por fin Y sí, ¿qué más les iba a contar? Aquí estaba trabajando No sé, agarré la manía de empezar a trabajar por el celular Aunque esté acá con el notebook y todo Se me hace, no sé, como que creo que es más fácil Porque voy así como que escribiendo, sacando fotos, mandando Es como más rápido en realidad Hoy Almorcé Pollo con papas mayo Y venía saliendo de Megapolera Y tengo harto que hacer Por eso tengo la embarrada acá en el mesón Y aquí tengo las cositas que Miren, les voy a mostrar Aquí tengo las cosas que ya me cancelaron hoy día Son dos labiales Una brocha de Real Techniques Una lista que tengo embalada Acá es donde le digo que tengo la embarrada Porque tengo cuentas Tengo unos papeles que tengo que mandar de Chile Express Otros de Tourbus Tengo el planner Tengo el cuaderno de los pedidos Que estos son de hoy día Y acá Tengo lo que me van a depositar mañana Este es un pedido Este es otro pedido Y este es otro pedido Así que eso Estaba pensando con una niña Que me dijo Katy no va a hacer promociones de Navidad Y en realidad sí quiero Porque me fue bastante bien El año pasado con esa venta de Navidad Así que lo que vamos a hacer Van a ser promociones Por ejemplo De las cosas que más tengo Y las que más se venden Por ejemplo Tengo estos para lavar brocha Tengo varios Quiero hacer una promoción con estas Porque estas son súper buenas Y el set es súper lindo Así que Ah, también tengo paletas de correctores Que puedo meter en los sets Y Yo creo que De estas brochas de Cotools También voy a poner en los sets Obviamente Las Naked 2 Las Naked 2 Van a ser las que van en la promoción Porque aquí tengo varias Tengo 5 Y tengo más guardadas Y También quería hacer promoción Con una de las brochas Aquí tengo mi Mi plancha pelo En realidad no debería ir ahí Pero bueno Tengo Tres sets De estos de réplicas de MAC Que yo creo que con eso Voy a hacer las promociones Y aquí tengo más Entonces Definitivamente Las réplicas de MAC Son las que se van a promoción Porque tengo varias Así que voy a armar Yo creo que entre hoy día y mañana Voy a armar los sets Y Acá tengo un set Que es de los mismos Pero dorado Es súper lindo Y tengo ganas también De hacer un concurso por Instagram Para darle las gracias A todas las que me han comprado Y todo eso No sé si hacerlo por Instagram O por Facebook Yo creo que por Facebook Porque como es la plataforma Donde vendo Yo creo que es lo más correcto Hoy día teníamos ganas De ir con el Franco A Estos son los supermercados A ver como tipo Cositas por Navidad Y todo eso Pero en realidad Como que no creo que pueda hoy día Porque Dejé tres días Para ir al gimnasio Y dejé tres días Para trabajar acá en Modato Así como para recibirla a ustedes Hoy día por ejemplo No tengo a nadie Creo que no tengo a nadie Porque no estoy segura Pero Me voy a dejar A trabajar 100% hoy día Y ya tengo así como que Todos los inbox al día Que es súper Trabajoso Tener Los inbox al día Porque es una pega Que igual O sea uno va respondiendo Y todo Pero yo me doy el tiempo De responderle a cada una Y de mandarle las fotos Que necesitan Y de explicarle Que por qué Que cómo Que cuándo Así que Es como una pega Igual que Que lleva su tiempito Pero a mí me encanta Así que yo feliz Y ¿Qué me le iba a contar? Eso, eso, eso No me acuerdo Qué me iba a hacer Ah, entonces Yo hoy día No voy a ver a Franco Porque Ay, a todo esto Ay, es que soy muy dispersa Pero a todo esto Le fue bien en la entrevista de trabajo Le llevaron hoy día Está súper feliz Así que Va a empezar a trabajar Me parece que el 9 Si algo así Como que el 9 me había contado Y trabaja Desde muy temprano Onda Hasta Muy tarde Trabaja de las 9 de la mañana Y va a salir esta semana O sea, la semana del 9 A las 6 de la tarde Después va a salir a las 7 O algo así Así que probablemente Nos vayamos a ver Yo creo que puede ser en las tardes Quizá algunos días Y el fin de semana Él va a seguir trabajando En su otro trabajo En Falabella Hasta que entre a trabajar O sea, a estudiar Porque como va a estudiar De noche O sea, no de noche Pero ¿Cómo se llama eso? De una vespertina Me parece Entonces va a trabajar en el día Va a estudiar más tardecito Y ahí se saldría De la otra pega De los fines de semana Si quiere Nos veríamos igual poco Pero Es lo que hay Va a ser un poco más complicado Vernos Pero en realidad Hay que hacerlo Y hay que apoyarse Eso, pues sigo con mis cosas Voy a seguir trabajando A las 7 tengo gimnasio De 7 a 8 Y de 8 a 9 Tengo dos clases Así que voy a entrar a Zumba Y después a Reductivo Addominal Y eso por hoy día Voy a ver Voy a hablar con mi mamá Hoy día Para ver cuándo ¿Cómo se llama esto? Cuándo vamos a armar el arbolito Porque ella quiere armarlo Y Franco me dijo Que Que ya habían sacado Las cosas de Navidad En su casa Así que me iba a invitar Cuando armara el arbolito Porque me encanta eso Y mañana Me voy a dar un día para él Así que hoy día Trabajo en el gimnasio Y mañana Después de las 3 Va a ser una tarde para él Así que probablemente Me vaya a almorzar allá A su casa Y estemos regaloneando Y el tiempo más juntito Y todo eso Y después ya el miércoles Viene full de nuevo Porque me toca de nuevo Oficina con niñas Y después me toca El gimnasio también Y el jueves No me acuerdo Algo tenía que anotar después Porque lo dejé libre Me parece que tengo Oculista Y después El viernes También tengo gimnasio Pero al revés Tengo gimnasio temprano Y tengo muda toda la tarde Hasta como tipo 8 Y no sé si esta semana Como no va a estar trabajando Yo creo que me va a venir a ver acá Los días que yo no pueda salir de aquí Y los días que pueda salir Obviamente vamos a hacer otras cosas Pues no sé Tenía ganas de ir al cine En verdad esta semana Pero no sé No sé cómo están las películas No sé si están buenas o no ¿Pino qué significa esto? El pino acaba de venir Y me dejó aquí Su rendibú Solamente el envase No se vale En vez de traerme uno a mí Viene, se lo toma Y me dejó el envase Vacío Me estoy haciendo unos Stickers Para ir a imprimir Así que Puse los gimnasios Puse así como Rosadito Verde menta Y abajo O sea es para el lado Para poder escribirle Y otro que dice Megapolera A las 10 Que es mi sticker Que va a ir todas las mañanas Hice uno de café Y uno de corazón Pero cuando me junté Me encanta hacer esto De los stickers Aparte que como Para mí es como Es súper fácil Poder hacerlo Y todo eso Así que lo estoy haciendo Para poder imprimirlo Y así me salga Mucho más económico Ya Finalmente Me quedan como 10 minutos Para vestirme Y ir al gimnasio No sé si voy a estar Una o dos clases Hay una niña Que me está mirando Una ventana al frente Me da vergüenza Pero no importa La cosa Es que me quedan Como 10 minutos Para entrar a clase Y necesito Cambiarme ropa Eso es lo que iba a hacer ahora Y no sé si voy a extraer A una o a dos clases En realidad Porque bueno Aquí traje la ropa Me tengo que cambiar Pero Lo que pasa es que Laverio iba a ir conmigo Pero se sintió mal Y todo Entonces no va a venir Entonces me da la Un sostén negro Se me ve todo O sea Donde la polera es blanca Y si no termino muy cansada Entonces me quedo La segunda Patita De Reductivo abdominal Aunque El miércoles me toca Reductivo abdominal Así que no sé Qué voy a hacer Lo único bueno Tener el gimnasio Al frente Es que por ejemplo Son 3 minutos Para las 7 Yo a las 7 Empiezo mi clase Y todavía sigo acá Vloggeándoles Pero lo que pasa es que Atravieso la calle Y entro Justo como a la clase Porque no llevo Mi bolso ni nada Porque No me estoy bañando allá Entonces O me baño acá En el departamento O si no me llevo A bañar a la casa Depende de lo que Tenga que hacer Así que eso Después de la vuelta Yo creo que voy a hacer Una clase Y a la vuelta Voy a venir a Terminar de ordenar Agarro mi bolso Y me voy Y así puedo editar En la tarde Y todo eso Me dejé la trenza Que andaba trayendo Me veo moza Moza Así que Eso No sé qué más contarles No alcancé a terminar Mi sticker Probablemente los termine Mañana me los voy a mandar El correo Y los termine en la casa No sé Oh my goodness Oh my goodness Son las 7 y media No, mentira Estoy hablando entera Ay que tengo tapado un oído Son las 8 y media Y yo acabo de salir de zumba Hoy día había otro profesor Y como que no me gustó Tanto en realidad La clase Así que bueno Aquí Salí y no me quedé Oh no Toda traba No me quedé Oh Tengo Tapado un oído Tengo Un mundo de sensaciones No Ay estoy súper perdida ¿Qué onda? Ah No me quedé Reductivo abdominal Porque me voy a ir a la casa Porque tengo que editar un video Que el gordito no editó Porque yo le pasé dos Y él me dijo Mi amor Yo los edito los dos Y resulta que yo le digo Mi amorcito ¿Cómo van los videos? Se me dice Gordi Edite uno Así que me voy a ir a la casa rapidito A editarlo Para subirlo Y eso Creo que va a ir la Mariela En un rato más Porque anda en la peluquería Y yo no alcancé a ir Porque Miren esta pinta Así que Estoy súper cansada Y Tenía ganas de comer Una fruta como una manzana A ver si paso al carrito de allí A conseguir una manzana Hay un carrito de fruta ahí abajo Así que estoy Pensando a pasar ahí Para no comprarme como una galleta O algo así Y me pongo así Porque Se me hace Tan raro verme con moño Mi agua Tengo demasiado calor ¿Vieron cómo está mi casa? Horrible Están cambiando el piso del living Y sacaron todo Y se ven mozo, mozo Ya Yo les quería mostrar Unas cosas que Compré ayer En realidad En DBS Beauty Store Compré esto Que es para Limpiar las brochas Cuando tú las Utilizas Y las quieres Limpiar al tiro En un papel tisú O en un confort O algo así Papel higiénico Como Lo conocen en todas partes Y lo otro que me compré Fue esto Que ya lo saqué Ya lo estoy utilizando Y vienen estos tres esmaltes Miniatura Pequeños Y el primero Es un calcio Que me recomendaron Que lo utilizara Por mis uñas Porque se descamaban demasiado Y son súper débiles Y todo eso Así que este Este que está aquí Es el calcio Este Este se vale 7,990 O 12,990 No me acuerdo Pero la cosa es que son Aquí trae un Esmalte transparente De secado rápido Que es este El de al medio Y este es un aceite De cutículas Que yo dije Ay Que lata Porque tenía Harto aceite De cutícula Que lata Dije yo Porque tenía Harto aceite De cutícula Y como que Ninguno lo uso Porque Como que siento Que no me hidratan Tan bien Como deberían Quizás Entonces Ayer lo utilicé Junto con todo Me hice el tratamiento Y todo Y lo utilicé Y es maravilloso De verdad Yo tenía muchos cuiritos Ustedes saben que Miren Como tengo la uña ahora Y lo hice ayer Me puse el calcio Y además me puse el cosito de cutícula Y miren Yo estoy impactada Porque mi uña de verdad Son un asco Y miren Es que no lo puedo creer Están como hasta lindas Así que Recomendado el set Full Para las personas que tienen como La uña súper Y están súper duras Voy a tomar una sopa Que hizo mi mamá Lechuga Y agua Hace horas Que no grabo Nada Después que hablé con ustedes Creo que había llegado a mi casa Bueno comí No sé si eso se los grabé Así Después me duché Y salió la mayoría de maquillaje Pero me quedan máscaras, pestañas Todo eso Así me lo tengo que sacar Así que voy a sacar eso Ando con shorts Por si acaso Porque no se ven Pero sí Eso Me quedan muchas cosas por hacer Muchas gracias Yo siempre con mis Mil cosas que hacer Muchas gracias por haber ver el vlog Les mando un beso gigante Y lo veo mañana el siguiente Chau